Motociclistas del centro y sur de Quintana Roo señalan no estar en contra de la ley chaleco, pero sí en que ellos puedan portar una indumentaria que los caracterice y no el chaleco que el Estado quiere imponerles. Juan Carlos Mendoza Pech es el representante de la zona centro y sur de los motociclistas. Dijo que como motociclista no está de acuerdo en que los etiqueten con un chaleco reflejante ya que ellos pueden poner su propia indumentaria que sea distintiva. Hay 15 días que se está concientizando al motociclista del uso correcto de un casco y de una indumentaria para su seguridad. Todavía no puede aplicarse el artículo 218 bis porque no por tanto la cuestión de la suspensión del amparo, sino porque no se han homologado los reglamentos de tránsito estatal municipal y tampoco se ha definido el programa por medio del cual supuestamente se van a suministrar los chalecos y los engomados a los motociclistas. No estamos de acuerdo en que se nos etiquete con las placas en el casco y un chaleco reflejante que va a otorgar la autoridad. Nosotros no estamos pidiendo la derogación del artículo 218 bis, estamos pidiendo una reforma. Siguiendo los lineamientos de estas leyes, lo que se tiene que normar es el uso de un casco que cumpla con la norma de seguridad oficial mexicana. En su caso, también la cuestión de una indumentaria reflejante, no un chaleco y menos que sea otorgado por la autoridad para que te dice a su forma igual. Añadió que están de acuerdo 100% en combatir la inseguridad que se sube a estos vehículos de dos ruedas y afecta sobremanera a la población. La delincuencia debe de ser combatida, pero no con estas formas, sino con la aportación de ideas de todos los sectores del sur, centro y norte de la entidad. Los motociclistas están a la espera de las próximas reuniones con las autoridades estatales para ir definiendo los últimos puntos sobre esta ley denominada chaleco. Para Notivision Juan Pablo Hernández.